La nueva investigación que involucra al fiscal de Carlos Paz, Marquetti, se abre a partir de una situación en la que interviene la policía en Carlos Paz al intentar disuadir a una mujer que estaba amenazando con quitarse la vida, lanzarse al vacío. Esa mujer, sobre quien no podemos dar mayores datos, manifiesta que, entre otras cuestiones, le generaba una tremenda angustia una situación que habría sido de abuso que involucraba al fiscal. Con ese testimonio se inicia una investigación en la justicia, una nueva investigación de oficio a partir de lo que reportan los policías por los dichos de esta mujer que fue encontrada en esa situación desesperante. Claro, convengamos que tanto para Marquetti como para cualquier ciudadano rige el principio, el consabido principio de presunción de inocencia. No obstante, por la función que cumple esta persona, nada más y nada menos que un fiscal, y frente a una investigación de estas características, creo que cabe la pena preguntarse si este hombre, por lo menos, hasta que se aclare y se dilucide su situación, no debería tomar licencia, ¿no? Bueno, el tema es que esta no es la primera causa que lo tiene al fiscal Marquetti en la mira. Como protagonista, claro. Hay otro montón de antecedentes, de denuncias, de procesos judiciales en contra del fiscal de Carlos Paz. Sí, y hechos de su vida privada con situaciones públicas escandalosas, ¿no? Estas son algunas de las controversias que lo tuvieron como protagonista Marquetti. En 2006 detuvo a periodistas, tres camarógrafos que cubrían la aparición sin vida de un joven que se sospechaba había sido ultimado por la policía. En 2012 hay marchas en Carlos Paz de vecinos autoconvocados cuestionando el accionar del fiscal. Incluso se firmó un petitorio que se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia contra el fiscal Marquetti. En 2018 lo imputan a Marquetti por una causa por violencia de género presentada por su expareja por amenazas. El hecho está por ser dilucidado en un juicio, esa denuncia. Esa causa fue avanzando durante estos años. Y en 2020, por último, fue investigado por la violación de las normas sanitarias porque apareció en un bar donde no se estaban cumpliendo las restricciones entonces vigentes e incluso según manifestaron inspectores de Carlos Paz opuso resistencia a la clausura de un local. Bueno, la propia Fiscalía General a través de su división de prensa emitió un comunicado admitiendo que Marquetti está siendo investigado por este presunto delito. Gracias por ver el video.